El avance que pusimos antes de los saludos cordiales de Olayo Rubio fue hecho en México de Duncan Bridgman. Como les mencionamos desde el principio, este es un documental precisamente de este británico que se dio a la tarea de hacer como una especie de investigación y copilación de la música. Yo lo voy a decir sinceramente, nosotros pusimos este avance cuando recién lo empezaron a soltar en redes sociales, lo pusimos, lo comentamos un poco. Después empezó en redes sociales, después salió una promoción muy fuerte sobre esta película. Yo lo digo sinceramente, es una película que habla solo de México, pero a pesar de toda esta promoción invertida hacia el documental, yo sí, bueno de hecho lo comentamos en el programa, sí la fui a ver con algo de reserva porque de entrada el avance sí está muy bonito, pero sí daba la apariencia como de un comercial como de dos horas. Paisajista. Ajá, paisajista. Y este... Que luego sí. Parecía como que simplificaba, ¿no? La interacción social entre la cultura y cultural entre los mexicanos. Y otra cosa que también me... pues no vamos a negarlo, si choca es ver el nombre de Milos Cárraga en los créditos de producción, ¿no? Entonces... ¿Pero por qué? No entiendo. ¿Por qué? Sí es cierto, porque nada, no es cierto. ¿Por qué? Bueno, a mí sí me chocaba esto, pero lo comentábamos ayer, ¿no? En una junta también lo comentábamos por Facebook y por Twitter, para bien o para mal, yo no puedo negar que el documental sorprende una vez que inicia, porque el tratamiento de ideas que hace este director, para mí creo que no hay ideología tan pesada, sí la hay, obviamente, ¿no? Con las imágenes también, pero creo que no la carga tanto de... no la hace tan pesada ideológicamente el director. Creo que el estilo de Duke and Bridgman es muy dinámico y de alguna manera logra alejarse un poquito de esta visión de un extranjero que se maravilla por un país exótico a la de un artista que esté interesado, no investigar, sino tratar de entender a partir de la música de este país tan multicultural y tan contradictorio. Pues que sí puede tener esas dos cosas, ¿no? Yo creo que sí puede tener esas dos cosas, ¿no? Bueno, yo... bueno, ahorita que termines tú de plantear... Yo lo sentí así, pues... Sí, sí. Este, yo creo que la película a mí me dejó así como con esa idea de que... Así como puedes opinar una cosa de ella, o sea, puedes verla también como del lado completamente opuesto, como dices, ok, no... Sí se ve como que es una intención de un artista, pero al mismo tiempo sí está promoviendo como... Sí se ve que está sorprendido como decir, ah, mira, esto para mí es México, ¿no? Y estas sorpresitas y estas cosas, ¿no? Entonces, este, yo creo que eso es lo que tiene la movie, pues, donde... De cualquier... no puede decir, es una representación realista de lo... Bueno, no realista, pero una representación del México actual o de lo que puede ser, y otra gente a lo mejor puede decir, no, no dice nada y es nomás un collage musical. Entonces, eso es lo que me gusta y por eso creo que la discusión puede estar este... Afortunadamente no llega collage por ese estilo. Creo que tiene un estilo definido. No se puede negar que hay artificialidad en la atmósfera de la película. Sí hay, la hay, ¿no? Digo, la existe. Pero creo que, creo que vuelvo a lo mismo al director, creo que se las arregla para abordar muchas escenas con profesionalismo y con cierto humor. O sea, el profesionalismo me refiero a la manera en la que las tratan, ¿no? O sea, hay profesionalismo detrás del documental. No es un documental hecho al carbón, al vapor, perdón. Pues no hubiera salido en cine si hubiera salido. Ajá, he visto cosas que salen en cine que no te explicas ni por qué y ahí están. Pero bueno, creo que parte de esa virtud procede de los múltiples participantes con los que el director se vale. Digo, creo que es un valor extra haber conseguido a todos estos artistas que participaran. O sea, algunos salen muy poquito, algunos salen de más, pero ahí están. Creo que eso es lo que hace más interesante el documental, tanto los artistas musicales como los pensadores y los artistas famosos que ahí entran a hacer una participación para que por medio de esa amalgama de medios se hable precisamente de lo que para ellos es México, ¿no? Se habla desde preguntas o interrogantes como la espiritualidad, la identidad o las fronteras, entre muchos otros, ¿no? que van apareciendo para que ellos mismos hagan como que su interpretación. Entonces, creo que ahí hay una parte interesante, pero lo mencionaba también, si la intención es sonar contradictorio, como somos los mexicanos. Pues es que eso es, para mí la movie es una gran contradicción de todo. Creo que precisamente ahí en donde yo veo que lo interesante también está en sus mayores dificultades. Creo que esta mezcla de opiniones se siente un poquito caótico. No hay un hilo conductor por parte de Duke and Bridgman, no te van a llevar de la mano de un punto a otro punto. Es simplemente un montón de música con un montón de opiniones. Son como episodios también. Pues ni episodios. Son episodios de decir, este es el segmento donde hablamos de la identidad, el segmento donde hablamos de la Virgen de Guadalupe, el segmento donde hablamos de esta otra cosa, ¿no? Yo sí lo sentí como episodico porque de hecho ya tienen títulos, hay títulos cada… Ahora, dentro de eso, creo que aunque hay momentos donde las intervenciones se sienten muy significativas y muy elocuentes, creo que para mí dos de las participaciones más logradas son la de Juan Villoro y la de Daniel Jiménez Cacho. Creo que Daniel Jiménez Cacho dentro de ese amalgama de temas y, como dices tú, episodios, creo que es el que nos lleva un poquito como por una línea, por así decirlo, porque realmente no le existe. Pues es que, ajá, está raro porque él dice cosas que pueden estar interesantes pero luego a un lado de él te ponen a Broso y a Ponchito diciendo otras cosas, ¿no? Donde dices, bueno, entonces, está muy desparramado, pues, y eso es… Y sí, porque están estos dos y tú dices Broso y el Ponchito, pero también está Gloria Trevi que no dice nada y Diego Luna que, bueno, en parte me sorprende porque a Diego Luna sí acostumbra ser elocuente y concreto con sus opiniones pero creo que hay figuras como ellos que por ser altamente identificables están como que más por requerimientos comerciales, ¿no? Como que ahí están. Pues que estén. Y, ajá, que estén ahí, aunque no digan nada, ¿no? A mí me hizo falta ver a Mana ahí, no sé por qué Mana no apareció. No, qué bueno que no están. Entonces, creo que mezclando eso el director, ya es que lo había dicho, pretende como que nosotros nos traguemos todo lo que vemos sin chistar, ¿no? Como que para que disfrutemos la película no tenemos que… no me molesta. Digo, son artistas y cada quien va a tener su punto de opinión bien diferente pero sí siento que le pierde cierta fuerza, se siente a veces forzado, caótico, lo digo. Es propaganda, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, es que no sé esto, digo, yo también es cierto punto, digo, ya cuando ves ahí por ahí el crédito de Azcárrega y muchos personajes que conocemos de Televisa, hasta si también te puedes, te sientas y te piensas hasta qué punto esto es propaganda. A través de la misma música, por ejemplo, a mí me gustó como experimento, como proyecto cinematográfico o experimento audiovisual, si así lo quieren ver. Lo que es lo mexicano y todo eso, digo, pues yo no, no es que yo esté diciendo que no soy mexicano, pero tampoco soy malinchista, pero tampoco soy este… no me gustan esas cosas, ¿no? Como de sentirme patriota y todo ese rollo. Entonces, la movie de ese efecto no tuvo en mí. Yo dije, no voy a sentarme aquí a sentirme orgulloso de ser mexicano, ¿no? Y salir diciendo huevos y puto y que estoy bien chingón, ¿no? ¿Por qué huevos y puto? Pues, digo, un decir, ¿no? Tu playera de la selección mexicana. Una playera de la selección, que tengo una, pero no la uso en público por lo mismo. No iba a salir con eso, pero… Y yo dije, entonces dije, ok, si la movie no me va a dar… Si no voy a ir yo a ver la movie con las intenciones, ¿con qué me voy a quedar yo como espectador? Sin que me aburra, ¿no? Que luego después de la hora sí me empezó a aburrir. Pero al menos la primera hora lo sentí como un experimento audiovisual muy interesante. Independientemente de los… Porque a mí Kinky no me gusta, Molotov tampoco, ni Café Tacu, a mí nada de eso me gusta. Pero como no estaba yo tomando en consideración esas cosas, pues como decir, son artistas que no me gustan, sino estoy diciendo como… Como proyecto puesto en pantalla, como se me hizo muy curada y como el hilo conductor, a pesar de que no tenía uno, es muy claro, el hilo conductor sí era la música y como estos collages musicales te llevaban como de una cosa a otra y eso a mí se me hace como que vale la pena. Yo sí dije, después le dije a Brenda, una amiga con la que iba, de que esta me hubiera para haber entrado a lo mejor ido marihuana, ¿no? O en alguna especie de sustancia, porque como eso es nomás un montón de imágenes sin sentido, que nomás anheladas por lo mexicano y lo sobrenatural, lo espiritual, lo que está como fuera de lo físico, ahorita te paso el micro. Por eso mismo, si hubieras entrado como en los sentimientos alterados, a lo mejor lo ves como, órale, está bien chido toda esta experiencia, odisea espacial, ¿no? México, HM, ¿no? Pero bueno. No, más que mi intervención quería leer algo del chat. Álvaro Sendejas dice, pregunta, ¿hablan de la música de Televisa o la música de los taxis? La música que en realidad se escucha en todo el país. Jesús Guerra dice, creo que funciona muy bien para un público muy amplio, donde yo estoy de acuerdo con Jesús Guerra. Y Álvaro, bueno, yo creo que ahí hay que ver el documental, dice, pero vamos a, voy a tomar esa parte para tratar de explicar algo. Dice, chido fingir que esa música es la que moldea la cultura mexicana, tanto que necesitamos un documental para que nos recuerde que sí existe esa música. Yo creo que ahí difiere un poquito, y es una de las partes curadas del documental, que lo dije al principio, ¿cómo logra que distintos músicos aparezcan? No nada más aparece El Potrillo, Gloria Trevi, Kinky, León Larregui, también tenemos artistas, y creo que eso es lo que hace que el documental funcione bien, artistas jóvenes en ascenso, como Carla Morrison, como los macuanos de aquí de Tijuana, como Juan Ciro, o sea, haberse dado la tarea de buscar, y no nada más eso, tenemos un dueto huichol, que dices tú, guau, qué interesante, ¿no? Que no es lo que escuchas en los taxis, ni lo que ves en la televisión. Sí hay lo que ves en la televisión. Y yo creo que ahí tuvo mucho que ver también las cargas, digo. A mí tampoco me queda claro qué es lo que quieren decir, al incluir a todos esos artistas, digo, buenos, chingones y malos, este, que no, no menos, bueno, no malos tal vez, pero a mí no me gustan, como Alejandro Fernández, que a mí no me gusta, este, hasta qué quieren decir también con eso, ¿no? O sea, como que, al fin y al cabo, es nada más, este, yo quería hablar de esta película porque siento, como ahorita estamos viendo en el chat, hay muchas interpretaciones de una misma cosa, pero yo nomás estoy diciendo de qué manera la pude valorar yo, de qué manera no, hay mucha gente, bueno, en el cine me pasó algo chistoso donde unas personas entraron y se salieron como a los 15 minutos porque no era un documental sobre Alejandro Fernández, porque en el póster que tenían en Plaza Río. Ah, es que hay un póster para cada artista. Hay un póster, el póster que estaba en Plaza Río es el de Alejandro Fernández y estas gordas que entraron como que pensaron que era un documental sobre Alejandro Fernández y pues hasta el título hecho en México, ¿no? Que van a haber dicho, ah, mira, es como muy… Y como a los 15 minutos se dieron cuenta que era una cosa que no esperaban y mejor se salieron y, de hecho, en las salas, eran las 10 de la noche, estaba más o menos llena y se empezó a salir como gentecilla, ¿no? Entonces, también digo, hasta cierto punto, ¿para qué gente? O sea, yo pensaría que para la gente que se salió, es para la gente que este documental está destinada, ¿no? La gente como que va a ver nomás los artistas de Televisa y que no entienden como cosas muy conceptuales y que al hecho de estar viendo este montaje del rapero que está ahí en el metro y que fue el fondo cambio, o ver al vato de calle 13 o yo qué sé. O Donovsky, o Achabela Vargas. Para ellos de pronto eso ya fue demasiado conceptual y no lo aguantaron y se salieron como a la media. O Achabela Vargas cantando Capela, el motivo. Entonces, también decir como, pues, ¿cómo interpreto yo también eso como estar sentado yo en la sala viendo a esa gente saliéndose, ¿no? Entonces, a mí eso me hizo muy raro. Fíjate que a mí no me pasó eso. A mí la gente que entró creo que sí, bueno, con los que entré fue en los que se quedaron. Yo lo que quiero decir es que creo que estoy de acuerdo yo con Jesús Guerra, el concepto está interesante. Creo también que el rápido ritmo del documental, participaciones tan emotivas como la de Achabela Vargas que sí le da un feeling porque acaba de fallecer esta gran artista internacional, gran cantante. Le da un feeling aparte. Ver precisamente que está de todo, o sea, está desde artistas que a mí, digo yo, y que están haciendo ahí como Alejandro Fernández. Están artistas como, que sí, que sí, son internacionales como Rubén Albarrano, Lila Downs. Y lo repito, está gente como Los Macuanos, Juan Cirerol, Carla Morrison, o músicos huicholes o raperos en Náhuatl, no sé qué, ¿no? Que está muy interesante lo de la cucinela, ¿no? La cancioncita. Creo que esto ayuda a que la película sea placentera. A mí, digo, a diferencia de lo que tú comentaste que se te hizo muy larga, yo sentí que había durado hora y media cuando en realidad duró dos horas. No, yo sí, la, la, si hubiera sido de una hora, hubiera sido yo creo una película, pues, como un proyecto bueno, ¿no? Así de, al menos como estoy diciendo, como, viéndolo como un proyecto audiovisual, bueno, ya como a las setenta minutos sí me empezó a aburrir, y yo le digo a Coctemo que la película tuvo el gran error, bueno, no es para mí de hablar, de incluir el segmento de La Virgen de Guadalupe en ese momento en el que yo ya estaba aburrido, y estaba autoconsciente de que la película ya me estaba enfadando cuando, y aparte, pues, me ponen representaciones con las que yo no comparto, entonces sí estaba como, yo no quiero ver. Que lo más valioso ahí es cantar, ver cantar a Lila Downs. Ya, ya no quiero ver esto, ahí estaba, ¿no? Y pues sí me quedé como, pues, están muy villanos para mí, ¿no? Ahora, tú mencionaste otra cosa, el aspecto visual, creo que el ingenio visual que utilizan, hasta en los créditos finales, está muy curada, y sobre todo las transiciones en estilos de música, porque puede ser una misma canción que brinca con los tucanes de Tijuana, luego, este, no sé, Natalia Lafourcade, y luego a Mandititita rapeando, ¿no? Y luego los raperos Nahuald y todo eso, entonces creo que esas transiciones están logradas, creo que lo hace bien, entonces... Es que el sonido está curada, el soundtrack está curada... De hecho, el avance está curada, digo... El soundtrack está curada en función de las imágenes y las cosas que te están proyectando, a mí me impresiona, digo, la compilación de imágenes que tiene la movie, o sea, el vato tuvo que ver... Yo lo pienso así, ¿no? De que hizo un viaje por todo México y estuvo grabando un montón de cosas y yo me imagino cómo estuvo la computadora y cómo estaban los discos duros de este vato mientras estaba editando la película, ¿no? O sea, todas las imágenes, en qué momento van a estar estas imágenes y en qué momento esta pieza musical va a estar como vinculada con todo esto, como toda la estructura de la película a mí me sobrepasa porque yo no soy cineasta, obviamente, y va a sonar como raro y la gente que no le gustó la película va a decir que por qué, ¿no? Pero yo sí lo incluiría como tal vez en un listado de mejores películas del año por la construcción audiovisual del proyecto. Más que nada, yo no estoy... Escuchen mi crítica o mi opinión simplemente hablando de lo que vi y lo que escuché, no del mensaje o la postura ideológica que podría tener. Porque, por ejemplo, también escuché por ahí comentarios de que no mencionan como el 132, no mencionan como nada de la actualidad. Ajá, de hecho, hubo personas que me preguntaron que se vea algún político, no aparecen políticos tampoco. Y eso es como decir, bueno, si nos metemos ya en ese debate, ese es como el gran debate de la movie, ¿no? Pero yo nunca me senté a verla por ese lado porque dije, bueno, al final es una postura de alguien, de un extranjero que viene y hace una película y también digo, quieras que no, aunque esté el nombre de descarga, influye en que la postura... La postura, ¿sabes? Que va a ser una y que la vas a ver en cines por una razón específica y que si realmente se va a hacer un documental sobre lo que es ser mexicano, no creo que tal vez sea el ideal, pero yo no podría, no hay otro que yo podría recomendar. Ahorita, si tú me dices, ¿qué documental veo sobre lo que es un México tal vez así superficial actual? Pues sí te puedes y entonces ve hecho en México, pero a pesar de que tengo mis reservas aquí, si realmente el documental hace eso, ¿no? Porque, pues, a lo mejor para alguien sí, pero no para mí. Viene aquí Juan Alberto Podaca que ya por fin se conectó con nosotros en el chat, nos saluda y dice, si lo ves desde el punto de vista puramente musical, si hay un aporte actual, pues con el simple hecho de que de Baja California no hayan incluido a Nortec y si otros artistas, ya es ganancia. Creo que sí es, independientemente de que nos guste o no Nortec, el punto sí es válido. Tengo la teoría de que Nenukus es un integrante de los macuanos, porque así es su hashtag en Twitter, entonces a lo mejor. Ahora, retomando un poquito a Juan Alberto, yo creo que yo también en resumen, creo que Hecho en México cumplió, para mí, como tú dices, desde tu punto de vista, para mí cumplió la función de entretenerme sin molestarme, porque no se metían en tantos rollos tan ideológicos si no quieres verlo de ese modo. Sí lo recomiendo, no con mucha convicción, así de que tienen que verlo. Bueno, eso de que, por ejemplo, que no está Nortec, es como yo te lo iba a decir en broma, ¿por qué no está Maná, ¿no? Yo podría decir, ¿por qué no está la reunión de Caifanes? ¿Por qué no están las rebeldes, ¿no? Algo así. Es un decir, o sea, si estamos hablando, no, yo sí lo pongo, si estamos hablando de todo lo que existe. ¿Por qué no estuvo? Estamos, ya estamos de todo, ¿no? Ya sé, a mí me gustaba este, pero mira, creo que no lo recomiendo así de que tienen que ir a verla, no se la pierdan, porque creo que su premisa y participantes pudo haber dado para más. Otra cosa, es muy sencillo, a fin de cuentas, es un experimento. Yo sí les diría a todos vayan a verla, o sea, yo sí les diría, a pesar de estas opiniones. yo también, pero no al grado de que no se la pueden perder, digo, vayan a verla, es un documental, un buen experimento. Yo creo que si la ven en la... Estoy como cuando me puse con Colosio. Fíjate que yo sí, porque creo que si la ven en la televisión o en la computadora, no va a tener el mismo impacto que a lo mejor yo tuve con el sonido y la imagen grandota en la pantalla, porque creo que eso sí influyó de alguna manera. ¿Con las pantallas planas de hoy? Siento que influyó en que no tuviera una crítica como tan negativa de menos de lo que estaba escuchando y viendo, que si lo hubiera visto directamente en la computadora y digo, esto le voy a poner pausa y ya no la voy a querer ver completa. Entonces yo creo que eso sí puede pasar si la ves directamente. La verdad yo no tengo quejas significativas con el documental más que lo de lo caótico de las opiniones, pero ni siquiera es algo así como que me haya sacado de la película. Es nada más una observación tal cual. Creo que muchas de las sensaciones positivas que llega a producir el documental, muchas, no todas, digo, hay cosas artificiales, creo que logran ser emotivas por su valor implícito, o sea, por las imágenes, por lo que son. Y para mí creo que es una manera muy accesible de valorar este proyecto. ¿Hace falta poner el hashtag hecho en México en Twitter para que vean como todas las opiniones, como eso pasa en todas las películas? Pero a mí se me han hecho como desde que vi la movie, se me han hecho como más interesantes las que se ven en hecho en México porque hay un montón de comentarios en YouTube, en los trailers también, de que un montón de gente dice después de ver esta película me siento orgulloso de ser mexicano y que arriba viva México, cabrones. Y en el comentario después ya lees como no, es una porquería, que eso no es la única música que existe, que eso no es en México real, donde está como toda la situación actual política, donde está en México real, las luchas, la resistencia, eso por qué no lo vemos, entonces a mí se me hace como que es una discusión muy importante a través de una película de 97 minutos. Así es, así es. Estoy de acuerdo, entonces sí, ¿qué, qué? Dice Alberto un comentario más, dice que eso de que es una visión extranjera no es tanto porque una de sus productoras es Lynn Feinstein, no sé cómo se pronuncia su apellido. A ver, ¿qué dice? Se veja conocedora del cine mexicana, pues ha trabajado en muchos filmes aquí. Y en documentales también creo que también produjo el de J.C. Chávez y cosas así. Sí, o mejor dice que no es una postura extranjera, yo sí creo que, bueno, a lo mejor la productora no es extranjera, pero la visión sí se me hace la visión de alguien que no es de aquí y que viene, o menos que tiene las referencias. Bueno, a lo mejor sí es alguien que es de aquí, pero se fue como por, esto es lo que la gente va a entender y esto es lo que va a hacer que mi película salga en cines. Y por otro lado, pues sí creo que también sea una postura, por ejemplo, hay muchos detalles que uno ya da por sentado, ¿no? Pues yo, bueno, yo no, yo estoy hablando de Tijuana específicamente, ¿no? Como las escenas que graban en Tijuana, donde hay cosas que ya da uno por sentado donde yo no las pondría en una película porque digo, yo ya las conozco, pero si alguien va a venir de fuera, va a decir, ah mira, esto es Tijuana. Pero fíjate que sí estoy de acuerdo con lo que dice Juan Alberto Podaca y él lo mencioné al principio, creo que Duncan Fritzman, tanto la productora y lo dije al principio, creo que sí, de algún modo, salta esa barrera de ser un simple extranjero maravillado a la de un artista interesado. Y creo que esa parte sí la comparto con Juan Alberto Podaca, creo que sí, sí lo consigue, a diferencia de que otros piensan que no, que sigue siendo un extranjero, pero a fin de cuentas es un trabajo profesional hecho por gente que detrás de él han trabajado mucho en el cine mexicano y se nota por la selección de los artistas que hacen. Digo, como dicen, no son todos los que son y son todos los que están, pero la mezcla en sí creo que es lo que resulta lo más interesante, lo más importante que tampoco creo que la intención haya sido que estuvieran todos, sino hacer simplemente esta exposición o este análisis de lo que representa a lo mejor ser mexicano acompañado de músicos mexicanos que a lo mejor están representando algo o representan algo para el mismo país, ¿no? Es, sí, eso es lo que se me hace bien fregón de este documental, pues, ¿no? Que siento que va a dar como para un montón de comentarios cada persona con la que hables y te va a decir como un montón de cosas diferentes y respecto a lo sobre si realmente es la identidad mexicana la que se está representando ahí o si no y hay gente que hasta incluso dice que el mismo caos que es la película representa el mismo caos que es la sociedad mexicana, ¿no? O sea, hasta comentarios que puedes leer de que la movie no tiene ni pies ni cabeza porque la sociedad mexicana no tiene pies ni cabeza, ahí está un Erick Estrada un crítico que también dice lo mismo uno puede decir también esas cosas, ¿no? como si es representativo de lo mismo caótico somos nosotros, ¿no? Sí, entonces, no sé si es yo digo que no sé si vaya a durar una semana más pero hoy es martes y en dos días más para ir a verla y a lo mejor pueden ir a verla y seguir comentando cosas en nuestras Facebook o en el Twitter o igual a lo mejor hasta hacer un espacio Oye, una de las ventajas de que Evilio Escarraga haya metido su garra es que están todos los cinépolis Pues sí, y al final digo es un el jueves no sé qué día va a salir un texto que voy a mandar a la revista Y Melo Maníaco y sí es este rollo de digo si uno de los documentales más famosos de la historia es el Triunfo de la Voluntad y fue producido por Adolfo Hitler y es uno de los documentales más laureados en la historia del cine y fue producido por el hombre más amado de la historia entonces ¿qué podemos esperar? el hecho en México es como el Triunfo de la Voluntad Mexicana bueno con sus obviamente sus reservas pero pues así si lo vemos de esa manera como tan Mira Jesús Guerra ya va a tomar tu sugerencia Es que sí es la ventaja si todos los que están en el chat se fuman un churro y van a ver la movie la van a disfrutar más Yo sí la disfruté no andaba ni ebrio No, pues yo tampoco pero después mientras estaba viendo dije yo hubiera disfrutado esto más que hay momentos está suave está suave el documental este pudo haber sido más pudo haber sido menos es lo que es creo que está en su Yo le dije a Gautemo este 20 minutos menos y yo hubiera puesto en número 10 en mi top 10 de final del año en el número 10 porque no creo que sea mejor que muchas cosas que he visto pero No hagas eso tú que en Richman se va a agüitar de que no estés en su lista pero no nada así sobre todo ¿no? de chantle tiene chantil hay